Buenas tardes, voy a explicar la guía número 9 de la guía de lenguaje y comunicación, la parte de lenguaje y comunicación. El objetivo elegido para lenguaje y comunicación es el objetivo 5, producir diversos tipos de textos no literarios adaptados a diversos requerimientos personales, sociales y de estudios. El objetivo de la guía de lenguaje es extraer información general y específica de texto instructivo y también producir un texto instructivo. En las instrucciones desarrolla una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Recordar que los ítems 2 al 3 serán calificados con un puntaje. En la primera parte se recuerda lo que vimos la guía anterior, que son los textos literarios y no literarios. Luego tenemos la clasificación de los textos literarios y no literarios. Ahí aparecen cada clasificación, los ejemplos con imágenes. Luego tenemos en el ítem 1, que es un ejemplo para el ítem 2, que es clasificar qué tipo de texto es y responder esas tres preguntas que aparecen por cada texto. El 1 tenemos que observar lo que es, entonces estamos viendo que es una carta y como dice estimado señor alcalde, es una carta formal. Entonces vemos al lado, que están las tres preguntas, ¿qué es un texto literario o no literario? Entonces dice, ¿qué es un texto no literario? ¿Cuál es la intención comunicativa? Informar, porque los textos, en este caso la carta quiere dar un agradecimiento, entonces informarle al alcalde de que se está agradeciendo por haber colocado máquinas de ejercicio en una plaza. Después dice la 3, ¿de qué se trata el texto? Entonces, ¿qué tema es? Es agradecimiento por la colocación de máquinas de ejercicio en la plaza. Entonces, así, en el ítem 2 hay que hacer lo mismo. Mirar el texto número 2, ¿qué es lo que es? ¿Es un texto literario o no literario? ¿Cuál es su intención comunicativa? Cuando me refiero a cuál es su intención comunicativa hay que colocar informar, entretener, instruir, ¿ya? A eso me refiero. Después vemos el texto número 3, lo mismo, ¿ya? Y terminamos con el ítem 3, que es un instructivo para preparar un completo italiano o un hot dog. Entonces, ahí tenemos que colocar, ¿cómo se llama la receta, ya? En ese caso sería completo italiano o hot dog. Vemos ahí los ingredientes, puse la imagen para que más o menos vean qué es lo que contiene un completo italiano. Entonces, colocamos los ingredientes, qué es lo que necesitamos para prepararlo y preparación, ¿cómo se realiza, ya? ¿Cómo se va a hacer este completo italiano hot dog? ¿Ya? Y eso es. Hasta luego. Buenos días. El texto anterior, nosotros hablamos respecto de lo que es el circuito de un efecto 912, en donde era para existir una luz o un grupo de luces. Ahí también hablábamos respecto de lo que era el objetivo. Y dentro del objetivo también estaba colocar un enchufe. Recordar siempre, en el enchufe, de que el alambre verde siempre va al centro del enchufe, ¿ya? Mirándolo por atrás, tengo el enchufe, el verde al centro y el rojo o azul o negro, el rojo siempre va a ir en los extremos al igual que el blanco. El circuito que vamos a analizar ahora, que es el 915, que es de dos efectos para encender dos luces. El interruptor 1 enciende una luz o un grupo de luces, el interruptor 2, lo mismo. Pero el living comedor, en este caso este se llama embutido y este viene siendo el sobrepuesto, que es lo mismo. Al mirar por atrás tiene cuatro tornillos y si miramos la guía, vamos a ver lo siguiente. La guía está mostrando el diagrama de alambrado de este, en donde, en esa parte, podemos observar que, si comparamos el diagrama, comparamos el diagrama con esto, ahí se observa, ¿no cierto?, los cuatro tornillos de ese interruptor que está acá. Los cuatro tornillos. La fase que viene con corriente, que se llama fase de alimentación, llega con corriente, se pontea a los dos extremos y los otros dos se llaman vuelta de llave, en la cual uno va directo, sin cortarlo, por dentro del conduit o del tubo, a la ampolleta 1 y el otro a la ampolleta 2, según lo que muestra ahí la figura. Ese es el interruptor que estamos observando acá en lo real. Y el de acá viene siendo el enchufe, como lo mostramos anteriormente, que el enchufe observa, se observa que el verde va al centro, el verde va al centro, y el rojo y el blanco siempre va a ir en los extremos.